Petro sigue en caída libre, según última encuesta Inbave. Desaprobación de la gestión de Petro se ubica en 58,3% en julio de 2024. Tic tac, tic tac, avanza el reloj. La cuarta regresiva dice que dentro de una semana se cumplirán dos años desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. La aprobación en torno a su mandato sigue en caída libre durante los últimos meses. Esa es la deducción de la encuesta Colombia-Pina, sondeo realizado por Inbave, que analiza la imagen que tienen los colombianos respecto a sus figuras políticas. De acuerdo con los resultados, la aprobación del jefe de estado pasó de 34% a 34,6%, cifra que representa una ligera mejoría con relación al último sondeo de este tipo realizado en mayo, pero se enfrenta a un 58,3% de desaprobación. A Petro lo quieren más en el Caribe. Los datos por regiones muestran los mayores niveles de desaprobación hacia el primer mandatario en las regiones cafeteras, 65,7% y centro oriental, 60%. En cambio, la tasa de aceptación más alta la obtiene en la región Caribe, 42,1% y en la sur occidental, 36,3%. El gabinete del gobierno también se bajó. El sondeo muestra muy baja la percepción positiva hacia los ministros de Defensa, Iván Velázquez, Interior, Juan Fernando Cristo y Hacienda, Ricardo Bonilla, que se ubican en 15,1%, 13,4% y 11,4% respectivamente. Sobre la vicepresidenta Plánsia Márquez, los números muestran niveles de desaprobación más grandes que los de Petro, 59,6%, 0,3 puntos porcentuales menos frente a mayo de 2023, cuando alcanzó el 59,9%. La aprobación de su gestión se ubica al 26,4%. Colombianos opinan que la cosa va mal. La encuesta también abordó diferentes temáticas para conocer cuál es la percepción que tienen los ciudadanos frente a la situación actual del país. En ese sentido, los resultados muestran que un 65,2% de los encuestados considera que las cosas van por mal camino. En cuanto a la principal problemática que enfrenta Colombia en este momento, un 23% de las personas consultadas apuntan por el desempleo. A éste le siguen la mala función del gobierno, 19,9%, el orden público, 19,1% y la corrupción, 15%.